Voy a ir contigo, Marifer Centeno, la grafóloga. ¿Cómo estás, Marifer? Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Viéndote así todos los días con especial atención porque es mi manera de mantenerme al tanto. Me siento informada. Qué bueno, gracias. ¿Que traes al secretario de Hacienda? Sí, sí, y es uno de los personajes más interesantes que hemos analizado y que hemos visto en todo este recorrido. Para empezar, es la firma más pequeña que hemos tenido en observación. ¿Por qué? Porque no tiene este excesivo protagonismo, porque no tiene este narcisismo exagerado que otros personajes tienen. Ahora, es una persona con una inteligencia lógica, matemática sumamente desarrollada. Es una persona que tiene una gran habilidad para el análisis, una gran habilidad para el razonamiento. Es una persona para la cual el pensamiento racional y poder tener una lógica, una organización es muy importante. Pero también es cierto que es un hombre extremadamente aprensivo, extremadamente nervioso y tantos piquitos. Es porque además se mantiene constantemente alerta de la realidad. Constantemente alerta ante todo lo que le acontece. A ver, yo veo que dice como Arturo, luego como Herrera, y luego esa cruz de la derecha es también de su firma. No, esa ya venía con el documento, únicamente es el Arturo Herrera. Eso es de algún documento que firmó cuando era subsecretario. Sí, que además, si nos fijamos, el Herrera es más grande que el Arturo. Así que él considera que se sacrifica a sí mismo, al yo íntimo, al yo personal. Se da pocos gustos por pensar en toda la responsabilidad y con el gran sentido del deber que tiene. Bien, este es Arturo Herrera, que por cierto anda en moletas porque le operaron de una lesión en la redilla de una futbolista. Bueno, eso dijo. Y bueno, ¿y tenías además de Arturo Herrera a...? Tenía a Manuel Barlet. A Vanga. Venga, adelante. Manuel Barlet, que además es una firma muchísimo más grande, es una firma que además es más adornada, es un hombre que tiene una gran seguridad en sí mismo, tiene un poder al momento de conversar, que yo podría llamarlo que es hasta encantador, porque tiene esta letra que es ligada, nos habla de una gran intuición. Y este hombre que es tan intuitivo, es capaz de convencerte y de además hacerte sentir partícipe de sus decisiones, es inquieto, por eso la firma sube y baja, parece que dice M y luego una como A, y luego sube y luego baja porque es una persona que además necesita estarse moviendo constantemente, no es una persona para la cual la rutina o la monotonía le sienten bien, es una persona que además tiene una enorme capacidad de adaptación, por eso la firma va hacia la derecha y una autoestima sano, por lo tanto tampoco necesita que lo estén reafirmando. Él sabe quién es perfectamente y sabe por qué hace lo que hace y está plenamente convencido de sí mismo. Estoy viendo una M, de la M sale la B, luego la A, R y luego ya me pierdo, nomás veo M, Bar. Sí, todo lo demás es ilegible, la M de Manuel y la Ebe de Barlet, porque además es una persona que trata de ser muy concreta y tiene un gran sentido de, pues una gran agilidad mental, piensa muy rápido, tiene un gran sentido para solucionar las cosas, tiene una gran intuición para poder solucionar cada situación que se le presenta y que no se le cierra el mundo, como vimos también, por ejemplo, con Gustavo de Hoyos, que es una persona a la cual no se le cierra el mundo fácilmente. Ahora, tiene unos ligeros puntos en la parte de abajo, probablemente tenga algún tema en los pies o en las rodillas. ¿Quién? Manuel Barlet. Yo sé que el que anda en muletas es Arturo Herrera, pero a lo mejor cuando firmó esto estaba cansado por el estilo. No, 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 el de las muletas es Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Manuel Barlet no anda en muletas. Yo sé, sé perfectamente que el que anda en muletas es Arturo Herrera, pero también creo que Manuel Barlet tiene unos puntitos en la parte de abajo de la firma que a mí me reflejan dolor de pies o de piernas. De forma independiente. No alcanzo a ver los puntos. ¿Dónde están? La B de Barlet tiene un ligerísimo puntitito, como un pequeño brisadito. La B de Barlet y luego en el trazo de la sala A, donde nace la nueva letra que no se le entiende y después parece que hay como un corazón roto, por decirlo, en algún simbolismo o una cruz. Ahí también hay un puntito. Bueno, pues sí, y luego veo uno arriba como de la L de Barlet. Porque no duerme. Una persona, y en caso de que duerma, no descansa lo suficiente. Es una mente que siempre está pensando en qué hacer, cómo resolver. Es una persona que no se podría acostumbrar nunca a una vida monótona o rutinaria. Le gusta la adrenalina, le gusta solucionar problemas y además le gusta saber que lo que hace, lo hace por méritos propios. Bien, pues muchas gracias, Fer, y nos vemos el jueves. Muchísimas gracias a ti, Joaquín. Estás muy bien, Fernanda. Marisfer Centeno, grafóloga. Marisfer Centeno, grafóloga. Marisfer Centeno. Marisfer Centeno. Gracias.